¡Suscríbete al canal! Sí, si no es no. Así que, brazos ahí donde los tenés, tranquilo. ¿Eh? Bien. Lo que pasa es que yo soy, es muy formal todo esto. Mirálo el Jopardi como le está dando con la rapilla. Bueno, escúcheme, vamos con las historias del mundo, gordita. Bueno. Esto es una cosa que la verdad que yo no lo había visto nunca. Y vamos a hablar sobre la bouillette del vino. Y usted me dirá, ¿qué es? ¿Qué es eso? Bueno, ahora se lo comentamos. Es ese huequito que tiene al costado de la puerta. Pero, ¿qué tiene que ver ese huequito con la palabra bouillette y con el vino sobre todo? Ay, mirá. Con el correr de los milenios existieron múltiples técnicas para comercializar bebidas. Y ahí me va empezando a dar cuenta. A ver, te voy a entender. Sí, te voy a entender. Una de las famosas en Italia, al menos, fueron las pintorescas bouillette del vino que han sobrevivido hasta el día de hoy. Mirá, mirá, ahí estamos viendo. Identificadas como pequeñas aberturas diseñadas sobre la fachada de antiguas viviendas de grandes dimensiones, estas ventanitas servían como un pasadizo de vino. En otras palabras, eran utilizadas por miembros de familias adineradas que deseaban vender su vino a quienes lo consumían de forma directa. O sea, en el momento. Un chupipase, digamos. O un vinito al paso. ¿Sí? Gracias a los registros históricos, se comprobó que la bouillette del vino surgió como tradición a partir del siglo XVI, cuando Cosimo I de Medici, el gran duque de Toscana, le permitió a los vecinos de esa región de Italia comercializar de forma directa el vino que producían en sus propios campos. Es decir, no era necesario que se traslade la producción a tabernas o a lugares de venta masiva y negociar precios con el dueño de los comercios. Por lo tanto, iniciaron una venta al público desde la bodega de sus hogares a la calle directamente. Eso sí, para evitar pagar impuestos por colocar un negocio en la puerta de sus viviendas, construyeron pequeñas aberturas que luego fueran conocidas con el nombre de bouillette del vino. Su funcionamiento era muy sencillo. En determinados horarios del día, un empleado de la familia productora de vino se dirigía hacia la planta baja, donde estaba la bodega, para colocar el vino en diversas copas. Al mismo tiempo, en la calle, a pocos centímetros de la puerta principal de la mansión, se reunían los clientes que aguardaban por el vaso. Finalmente, la escotilla de la ventana se abría y se asomaba una mano con una copa de vino a disposición. Tras comprender su funcionamiento, es momento también de decir que el diseño de esta bouillette del vino, que en términos generales eran iguales en cada rincón de Italia. Es decir, como se diseñaron en la misma época, estos famosos orificios estaban ubicados en el sector puntual de cada fachada. Tenían 30 centímetros de altura por 15 de ancho, lucían un arco en el sector superior, que podían incluir una breve frase, como por ejemplo, acá tomó Jorge, bueno, se me ocurre, disponían de una pequeña escotilla que se fabricaba en madera o de metal. Cabe destacar también que esta creatividad de cada dueño estaba en los ornamentos, identificados como la pieza que diferenciaba a la bouillette de un vino de otro vino. Ahí vemos las distintas fachadas de la bouillette del vino. Digamos que sería lo primero que se sabe del comercio minorista de vino. Claro, sí, es ruedoso. Lo que pasa es que los tipos no ponían un negocio por una cuestión impositiva. Y claro, me imaginé. Era más barato esto que poner un negocio, ¿no? Lo que sí, había un empleado que en determinadas horas del día, que la gente ya iba sabiendo. Claro, despachaba el vino. Claro, te daba la copa con un vinito. No es que te lo tenía que tomar ahí en la vereda, era medio como que... Y devolver la copa, porque claro... Más de uno se va a ver rajado con la copa en la mano. Pero sí, ¿no? No era... No, bueno, si hubiese ayudado argentino, se meten por adentro de la bouillette y... No, la dama Juana vino después, Jorge. De ahí viene el término. Era una dama que se llamaba Juana, que llevaba una dama Juana. ¿No? De ahí viene... Mirá vos qué explicación tenías interesante que acabas de dar. Sí, bueno, pero era la época, era la época. Claro, ¿no? Ahí está, muy bien. La bouillette del vino. Mirá, ¿ves el vinito ahí? Me encanta. ¿Qué haces, señor? ¿Qué tal lo tiene? No es la bouillette de la abuela. Este es el más moderno, ya con un vasito plástico. Sí, ya un vasito descartable, cosa que si lo quieren llevar se lo lleven. Claro, claro. Y sí. Este no, mirá, hola, ¿qué tal? También. Mirá, ves, descartable es todo. Claro, pero además, digo, era la producción propia, de toda esta gente que vendía vinos. Por lo tanto, no todas las casas podían tener una venta de vino. Tenías que tener tu producción. ¿Qué tal? Está bueno como recurso. ¿Sí? Sí. Está bueno. Hoy podríamos inventar tranquilamente acá en Argentina, y no pagarías impuestos, pero vos, fíjate, está buena la idea, ¿eh? Sí. Suponte... Se vivía en un quinto piso. Ah, se vivía en un quinto piso con un dron. Pero, este, sí. Hermoso, la bouillette del vino. Pero, es más, yo le vendería sanguínea milanesa. Jorge dice que le incorporaría a la copita un sanguíne milanesa. Ah, no puedo cruzar los... ¿Eh? No. Un sanguíne milanesa. Por supuesto, por el mismo sistema, y no para qué impuesto te van a cobrar. Y va a decir, bueno, pero usted está vendiendo. Sí, bueno, pero yo no tengo nada. ¿No? A la vista. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien. Buenas semanas. Pásela lindo. Perfecto, el brazo ahí. Y más en el bolsillo tampoco, ¿eh? No, cómo es donde la madre bolsilla. Ay, mirá, no sé.